Con las miradas puestas en la Copa América donde Paraguay se juega a la vida contra Brasil este viernes, no podemos hacer de menos el mercado de pases internacional, donde en las últimas horas se registraron movidas y rumores muy interesantes que vamos a comentar en el video de hoy, como por ejemplo, el interés que despierta Julio Enciso en uno de los grandes de la Premier, o el virtual nuevo fichaje de Cerro Porteño para la Copa Sudamericana, donde un viejo conocido asoma en escena. Sin más preámbulos, comencemos. El virtual fichajazo de Cerro para la Sudamericana. Con el torneo Clausura y la Copa Sudamericana en el horizonte, Cerro Porteño quiere asestar un golpe de talonario y acometer el primer gran fichaje del mercado, finalizando detalles para lo que podría ser la contratación estelar del semestre. En ese sentido, el ciclón busca hacerse con los servicios de un jugador que interesó y mucho en otro mercado de pases, y que según las buenas lenguas, tiene encaminada su llegada al barrio, y se trata de Francisco da Costa, delantero de Bolívar, uno de los actuales goleadores de la Copa Libertadores. De acuerdo a las últimas informaciones al momento de grabar este vídeo, o sea, a las 2 de la mañana del miércoles, Cerro estaría dispuesto a desembolsar una importante suma de dinero, un monto cercano a los 2 millones de dólares para quedarse con el atacante brasileño. Un verdadero pastizal, que sumado al glamour y la efervescencia popular del club del pueblo, y la vitrina que supone jugar en el fútbol paraguayo, seducen fuertemente a da Costa, según informes periodísticos. La cuestión está muy avanzada entre las partes, y lo que fue una obsesión en anteriores mercados de fichajes, finalmente se podría dar en esta oportunidad, y de hecho, fuentes como ABC Color y otros medios, ya dan por hecha la llegada del goleador, que recordemos en el año 2021 tuvo un destacado paso por Sol de América en el fútbol nacional. En su paso por Bolívar, da Costa vivió su explosión goleadora, registrando la impresionante cifra de 51 goles en 81 partidos, muchos de estos goles fueron tantos de mucha calidad, por lo que si todo marcha sobre rieles, Cerro por fin podrá contar con un número 9 de jerarquía para pelear los torneos por los que compita. Julio Enciso, en la mira de uno de los grandes. De acuerdo a múltiples reportes de páginas partidarias tanto del Brighton como del Chelsea, Julio Enciso, la gran figura de Paraguay en el debut de la albirroja en Copa América, que incluso marcó su primer gol con el combinado nacional en la derrota ante Colombia, se encuentra en el interés de importantes clubes del fútbol inglés, en este caso, de los denominados Big Six, de los cuales, el más interesado sería el Chelsea, club que le está siguiendo los pasos a la joya. No obstante, la misma fuente afirma que, dado que el media punta de 20 años aún tiene contrato en vigor con las Gaviotas por las dos próximas temporadas, sumado al espaldarazo que puede suponer mantener este nivel en la Copa América, el precio de salida de Enciso sería de 60 millones de euros. Pese al buen momento de Enciso, esta información debemos tomarla con pinzas, ya que el Chelsea básicamente está interesado en un montón de jugadores sub-23 alrededor del globo, como se informa todos los días en los portales especializados, que incluso, antes del partido contra Colombia, aseguraban que los Blues enviaron un ojeador a la Copa América, para observar el desempeño de Ramón Sosa, quien fue el autor de la asistencia para el gol de Enciso contra Colombia. Antes de cerrar, informar que finalmente la transferencia de Héctor David Martínez a Pumas de México cayó, debido a que el defensor paraguayo no pasó las pruebas médicas. Es una verdadera lástima lo que pasó con David Martínez, quien en su día brilló en River y demostró tener nivel para ser el lateral izquierdo de la selección paraguaya, que incluso llegó a estar en la mira de equipos europeos, pero que hoy en día debido a constantes problemas, se encuentra sin club y sin rumbo en su carrera. En definitiva no hay mucho más para agregar, no olvides dejar tu opinión y comentar qué te parece el virtual fichaje de Francisco Bracosta por Ferro, y el interés que despierta Julio Enciso en los grandes. Lo dicho como te digo siempre yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo vídeo. Chau.